aquí empezando a trabajar desde el viernes me salieron dos toros y los dos jumpers también para mañana y ahorita voy a entregar estos para que no se me vaya complicado el día de mañana de nueva cuenta otra vez para el mundo youtubero chale pilas mami listo, una troquita vamos a hacer esto a ver si entregamos esto en caliente y ya mañana tenemos libre para poner los toros me toca hacer un poco de fuerza pero como por ejemplo ayer me lastimé al ayer me lastimé el hombro bajando unas lavadoras que había comprado y ahorita me toca hacer fuerza ahí si me ven que que de repente me traicionaron la fuerza fue por mi hombro ayer no porque estoy débil soy fuerte, muy fuerte voy a ir voy a ir Gracias. 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 Apenas hace como una media hora llegamos De andar vendiendo Playeras Y que también vendemos playeras En la vida De todo se vale Le hago la lucha de un lado, de un modo o del otro Llámame Aquí le toca a mí Ahorita manejar Ahora Me va a salir en mi hombro Tengo que tenerle un poquito de paciencia Porque esta niña es muy calmada Aquí su vicio El clima muy triste Y lleno de trabajo el día Tengo que meterle un poquito de presión Porque esta niña no se apura Ahorita Vamos a llegar de pasada A agarrar Unas cartulinas Unos clips Para hacer un almazón Para cuando vaya a vender Mostrarle las playeras Tengo que inventar algo Para que salga todo ¿Listo a mí? Listo Vámonos a arrancar ¡Fuga! Aquí vamos ya Dejamos el primero Llevan por el segundo Ya se nos está oscureciendo Y La chofer Al cien ¡Chinga! Ahorita vamos a llegar Vamos a poner el otro Y nos regresamos Los motinos no pasamos a la tienda A agarrar los clips y eso No importa No importa Pasa Me dijo Ahorita que dejé el jumper Me dijo el señor Que si quería yo apagarlo Porque ya ves que es hasta mañana Dije que no Que estaba bien Que lo dejara Mira parece huracán aquel Pero le digas dicho Que si quería en la noche Lo podía apagar ¿No le dijiste así? No ¿Para qué? Lo tenía que apagar ¿No? No Me da bien noche el hombro ¿Sí? ¿No le te quita nada? No No sé qué me está pasando El cuello Así hacia abajo Estaba como muy duro ¿Cansada de no? Ha sido un día muy Muy difícil ¿Sí? Un poco ¿Eh? Un poco ¿Un poco? Así es la vida mami ¿Ok? Ya que me saca la lotería Va a ser otra cosa ¿Ok? Está bueno Vamos a trabajar así De todas maneras Aunque estemos ricas ¿Te parece? ¿No? Dios Sí Ando cansada Muy Cansada Se ve como muy nostálgico Todo ¿No? Se ve bonito Pero triste Parece que vamos Como para San José Mira Se ve como Se ve así Faltan Cuatro minutos Ocupo ponerle Amplio aquí Para ver Aquí vamos llegando A dejar El segundo Yembrer Mi nueva Y está lista Y para allá Vamos a ir Hasta allá atrás Que hueva Pero trabajo es trabajo Mi modo A darle Juga Aquí estamos esperando Que busquen la llave No estoy muy cansada Aquí Aquí estamos esperando Que abran No encuentran la llave Está muy Pesado el jumper ¿Es pesadito esta cosa? Ya sé Ya queremos ir a casa A descansar ¿Eh? Suéltala ya Ya se va a caer Suéltala ya Echa la paca Porque Te va a estorbar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Voy a ir arrimando Lo que falta Me trae esto Un poco complicada Esta situación Que no encuentran La llave Más entretención Pasan los minutos Y seguimos Aquí Que no abren Ajá Ya sé Ok 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 Un momento Y ahorita volvemos Y aquí vamos a acomodar El jumper A dejarlo listo Para mañana Es lo último Sí Aquí ya es lo último Bueno Hay que conectar Espera Y el cable Alcance No sé hasta dónde Irá estar La conexión ¿Te apagó? ¿Cómo? ¿Te apagó? No Digo ya Ahí está Huesos poniéndolo Bueno Déjenlo conecto Y ahorita Continuamos Tiramos Por las pesas Ya tiré el jumper Estoy muy cansada Ya quisiera llegar A casita Ahí me espera Doblar un montón De playeras Que tengo Para vender Y Embolsar Mascarillas Porque también Ya le entré La vendimia De las mascarillas En la lucha Todo se vale A subir A subir Esas Esas Pinchas Pesillas Pesaditas Por cierto No Ya Esto es lo último Vamos a poner Las pesas Estaba comentándoles Que van a llevar A un player Y a empatar Los últimos Si No Nuestro Otro negocio Es lo que vamos Fuimos a surtir Y tenemos que Acomodar Todo Para tener listo Para la vendimia También compramos Mascarillas Vamos a A A empaquetarlas Compramos bolsitas Y todo Ayer nos fue De maravilla Fuimos Fuimos a surtir Para Continuar Con el otro Negocio Está un poco Pesado Esto Estas pesitas Las conectamos Y ya es Todo Por el momento Esto Es la que sigue Disculpen si estoy Moviendo la cámara Si la estoy Volteando Es que Estoy conectando Aquí Un momento Un momento Ahí está El otro Aquí Es para que no se mueva Cuando estén brincando Que se ve No se ve casi nada Están muy oscuras Un momento Por favor Disculpen Estamos viendo el trabajo Ahora si Ya teníamos días Que nomás Que no salía trabajo De este Y ahora Nos salió bastante Gracias a Dios Terminamos Ya nos vamos Mira Sí Esta no Esta no Falta uno Falta esa Es la más complicada Porque no tiene Conexión No miro Bueno Un momento En un momento Regresamos Bueno Aquí Ya terminamos De poner El jumper Nomás Tengo que doblar El diablito Ya para Subirlo Y Voy a poner Aquí De bajada Se recorre Estamos Por subir El diablito Nada más Que se me complicó Pero ya es lo último ¿Te ayudo? ¿Eh? ¿Puedes? Ahí está Mira Mira No supe Si se me perdió El otro De este El otro De este guante No supe Donde quedó ¿Te? ¿Ya? ¿Está grabando Todavía? Ok Así nos despedimos Por el día de hoy Sobre este trabajo Porque sigue el otro Ábrame Me da mucho el cuello Se me estiró El dolor Me da para la palda ¿Sí? Sí Ok ¿Cansadilla? Dino Sí Mucho Ok Ya estamos listas Es nada más llegar A casa Y hacer eso Ok No se les olvide Suscribirse En mi cuenta Superhuesos Vlog Síganme Y los sigo Hasta la vista Hasta mañana Fuga Bye Bye